Es por desdicio que existo Es por redención que vivo Solo tu gracia redimió todo mi ser Es por tu amor que cantó Es por tu perdón que alabó Anhelo estar contigo por siempre amándote Tú eres mi canción Mentiras del amor Tú compones mi voz Me afines con tu corazón Tú eres mi canción Mentiras del amor Tú compases mi paz Mi silencio es hoy canción Es por desdicio que existo Es por redención que vivo Solo tu gracia redimió todo mi ser Es por tu amor que cantó Es por tu perdón que alabó Anhelo estar contigo por siempre amándote Tú eres mi canción Tú eres mi canción Melodias del amor Tú compones mi voz Tú eres mi canción Tú eres mi canción Melodias del amor Melodias del amor Tú compones mi silencio Mi silencio es hoy canción Mi silencio es hoy canción Mi silencio es hoy canción Más de la mente